Música Pese a que intentaron arrebatarles sus sueños, metas y propósitos en la vida, hoy los expresos políticos Ángel Cuaresma y Ana Cecilia Hooker se reinventan para sacar adelante a sus familias. Ambos han decidido emprender su propio negocio ante la falta de oportunidades, el bloqueo partidario y el asedio estatal. Sus proyectos los catalogan como una herencia de nacimiento, porque desde temprana edad desarrollaron sus destrezas en el arte y manualidades. Mi trabajo consiste en hacer esculturas o pinturas, pero utilizando desperdicios de madera, como en cierta manera reciclando por esa madera que queda desperdicio y queda en la basura. Yo busco la manera de hacer algo que vaya acorde a la forma de esta pieza, el producto que queda en realidad algo atractivo a la vista de muchas personas. Todo inició como una actividad para distraerse. Luego, Cuaresma observó que sus productos son profesionales y que personas cercanas a él empezaban a interesarse. Tiempo después, decidió dedicar la mayor parte de su día a la creación de arte en madera. Es por eso que compró herramientas de carpintería y pintura. Era como un proyecto más que todo informal. Era solo como una válvula de escape a cualquier situación. Me iba yo y me distraía y esto me generaba algo de ingreso. Pues no era mi prioridad. Cuando yo ya salgo, obviamente mi récord manchado. No podía buscar un empleo con casa por cárcel. No podía salir de mi casa. Entonces, como que el proyecto que yo miraba informal, como que ahora sí tomaba un rostro más formal debido a mi situación. Pese a que la pasión del joven artista originario de la Concepción Masaya es la escultura, ha decidido entregarse de lleno a la pintura para tener un ingreso en su hogar, del cual destina un 85% en gastos de transporte y apoyo a la lucha cívica de los nicaragüenses. De igual manera, la expresa política Ana Cecilia Hooker encontró en su proyecto y creatividad una forma de seguir adelante y no detenerse en su lucha por la democratización de Nicaragua. Antes de que me secuestraran, yo estaba dedicada 100% a establecer mi empresa. Ya puse una marca hace meses, dándole vuelta a que cómo se iba a llamar. Cuando a mí me secuestraron, entonces yo perdí todo. Pues perdí contactos, perdí materiales, perdí por las mismas circunstancias de mi casa, por el acoso a la casa, porque mientras yo estuve presa nunca dejaron de acosar a mi familia. Perdí clientela, porque antes de que a mí me secuestraran, a la gente les prohibían, a los trabajadores del Estado les prohibían llegar a mi casa. Y luego aparecían las fotos en el sonar, les llamaban la atención, les decía, esta es una foto tuya, salían de donde la nace Cecilia. Al salir de prisión, la exrea política vuelve a establecer su negocio, ya que la situación económica era insostenible porque su familia solo cuenta con sus ingresos. Ante la falta de conocimientos para administrar su empresa, empezó a documentarse y a ver videos para lograr el desarrollo de su proyecto. Nuevamente, pues tocó reinventarse y empecé a hacer, o sea, mantener los artículos azul y blanco que ya no los puedo vender tan abiertamente. O sea, así los hago, pues, y los vendo. Pero no los puedo llevar a una feria, por ejemplo, o a un lugar a venderlos, no. Sino que eso ya se hace solo por encargo. Y el resto del tiempo, pues, estoy haciendo accesorios para mujeres. Hago unisex, pues, pero principalmente para mujeres. Es así como los expresos políticos Juárez Mayhuker tratan de llevar el sustento a sus hogares. Cada una de sus piezas cuentan con precios accesibles para el público. Ambos ciudadanos todavía sufren el hostigamiento del régimen. Sin embargo, esperan que sus proyectos se posicionen en los nicaragüenses.